Contratistas y comunidad en general realizaron este jueves 22 de abril una protesta en el corregimiento del centro con el objetivo de reclamar la participación de la mano de obra local y en rechazo de los proyectos con contratistas foráneos. El representante legal de Corpo Centro, Ángel Miguel García, aseguró que el cumplimiento en dichos acuerdos pactados en años anteriores. Se argumenta de que nosotros no tenemos el músculo financiero para poder contratar en ciertas cosas y la lucha de nosotros en estos tiempos pasados fue acaben los contratos marcos para que se puedan repartir en cuatro y cinco y se le puedan dar a los empresarios del corregimiento del centro. El representante de RJR Ingeniero SAS expresó que se encuentran en una incertidumbre debido a que la mayoría de los contratos han sido para foráneos. En una incertidumbre nos encontramos nosotros que somos contratistas de hace más de 20 años con los contratos marco en mantenimiento eléctrico, mecánico y civil. Todos los mantenimientos los han dado por contratos marco y aquí nosotros solamente miramos pasar el contratista de afuera, el que viene con todo el contrato debajo del brazo a ejecutar las obras y nosotros que los que vivimos acá en el corregimiento miramos solamente. Ya cansados de esta situación nos toca que tomar estas medidas. Marta Lucía Sánchez manifestó que desde el 2014 no han participado en contratos debido a las empresas foráneas. Desde el año 2014 no he podido realizar contrato de servicio de aseo, camarería y lavandería, ya que en estos momentos es una empresa foránea. Desde el año 2015 lo ha tenido y ya estamos en el 2021, seis años después y no hemos podido ejecutar, no hemos podido tener participación debido a que han dado los contratos marcos. Entonces nos ha tocado que rebuscar otras formas, otras alternativas para poder sobrevivir. Los contratistas solo hacen el llamado a la entidad petrolera para que haya una mesa de diálogo y así buscar conciliar una nueva alternativa de solución.